El equipo técnico del gobierno del expresidente Danilo Medina respondió a las acusaciones del gobierno. Ellos se refirieron a que los gobiernos del PRD han sido los que más han endeudado al país y han calificado de injusta las acusaciones de su organización opositora a la actual administración. Se refirieron a varios puntos y vamos a escuchar lo que dijo el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, para hablar nosotros ya de los puntos que ellos tocaron y lo que no tocaron. Si tanto se hablaba en el pasado de que el gobierno tenía una nómina abultada. Por ejemplo, solo en la Cancillería se contempla un aumento de la nómina de 402 millones de pesos. Por cierto, es importante señalar que el nuevo gobierno lleva una trayectoria de endeudamiento que en dos o tres años habrá superado el monto total de la deuda contratada por el gobierno del presidente Medina en sus ocho años de gestión. La población merece saber, al menos, qué tasa de descuento negociaron para el adelanto del pago de impuestos, cuántos años van a ser adelantados y qué precio de oro se usó en las proyecciones. El nuevo gobierno lleva una trayectoria de endeudamiento. Bueno, también se refirieron a que el presidente Danilo Medina nunca tuvo gastos de representación, por lo que pedía una explicación de dónde el presidente Abinader estaba renunciando a los gastos de representación. A lo que no se refirió el Partido de la Liberación Dominicana fue a las acusaciones de corrupción, que el presidente Abinader había hablado incluso de una estructura que si se indaga todos los ilícitos pudieran ser penalizados. Eso fue ayer en la mañana que el equipo técnico le respondió al gobierno. Bueno, yo pienso que es correcto que respondiera, políticamente es correcto, era lo adecuado, ¿verdad?, que el PLD o el equipo técnico respondiera, pero se volaron el tema de los podinomes de los 40 millones en Punta Catalina, no dijeron ni esta voz que es mía de eso. Y del hormigón asfáltico que mencionó el presidente en el discurso. Exacto, me hubiese gustado ver a Ariel, ¿verdad?, que es tan buen profesional, hablando de esa mafia de los podinomes en Punta Catalina y del hormigón asfáltico. Lo voló eso, mija, como si no existiera. Lo editaron. Debió de responder todo. Pero preocupa también el tema de que ellos están diciendo con números, que se pueden buscar en la página de presupuesto, de que ellos van a incrementar el gobierno actual, la nómina pública, y hablan solamente en la Cancillería que tantos titulares ha ocupado en las últimas semanas de reducción de nómina de 402 millones de pesos para el año próximo. Eso hay que aclararlo, eso siembra duda, ¿eh? Eso debería aclararlo el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque estaría entonces mareando. Ahora, Rosa, en ese ministerio había cuatro nóminas y una que borraron. Yo no sé a qué se refieren ellos. Mira, en ese sentido, Ricardo... O sea, estamos hablando, perdóname, cuatro nóminas diferentes, una vez ración. Por más de 300 millones de pesos mensuales. Y una que borraron, que no apareció, descubierto por el informe. Entonces, yo no sé a cuál se refirieron ellos, Delgado. ¿A cuál de las nóminas y a todas, incluso la nómina fantasma que no apareció? Porque lo que ocurrió ahí fue un descalabro gerencial. Cuando yo hacía la evaluación, y que para muchos crítica, del discurso del presidente, yo decía que era innecesario, inoportuno, imprudente, entrar en ese tema en estos momentos. Porque eso iba a tener reacciones, y esa es una de ellas. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente, iba a salir a responder para otros defenderse. Pero lo que destaca, o lo que hay que tomar en cuenta, es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un dilatado ejercicio de estas prácticas, sabe hacerlo, tiene una estructura comunicacional impresionante, y sabe comunicar, informar a su conveniencia. Entonces, no sorprende que el tema del Ministerio de la Cancillería entre ahora en una nebulosa de confusión, sobre todo por lo que dice Ricardo de varias nóminas. Eso entraría en un juego, en un dimidirete, y en una distracción, de empezar a aclarar y decir lo que dije, lo que no dije, y lo que dejó de decirse. No debió hacerse ese ejercicio, pero se hizo. Pero ellos están hablando del presupuesto. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Te voy a decir algo, Jamil. Eso no es que no debió. Es que nosotros tenemos derecho a saber si esto lo vamos a aumentar de verdad. Y ellos están obligados a responder si es cierto que tiene más de 400 millones. Eso es verdad. No, 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 pero yo no me refiero a eso, Ricardo. No, yo no me refiero a eso. Eso tiene que ser aclarado, ¿eh? Perdóname, tenemos derecho a saber qué pasó con las cuatro nóminas. Si lo sumamos todo, ¿a cuánto es que asciende? Porque eso fue un descalabro. Entonces, no, no, es correctísimo que se discute en democracia. Y es correctísimo que el PLD les respondiera. Ahora, nosotros estábamos obligados y tenemos derecho a saber, en fin, ¿cuánto era que se iban? ¿Cuánto eran las botellas? ¿Y a cuánto es que asciende ahora? Eso es necesario y es un acto de transparencia. Cancillería deberá de responder a eso. De seguro lo hará, de seguro lo hará. Otra cosa. Cuatro nóminas, 2,887 empleados que nos costaban 327 millones de pesos, más de ahí. Entonces, si ellos están incrementando esa nómina, eso hay que explicarlo. Pero eso hay que explicarlo ya. Por ejemplo, yo anoche intenté entrar a la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores del mes de septiembre y tiene la misma traba que tenía en el gobierno de Danilo Medina de que hay que descargar y comprar un programa especial para poder visualizarla. Ya yo agoté el turno gratuito que me dan a través de mi usuario, tengo que adquirir el programa para poder visualizarla. Cuando viene a ver hay un marco ahí, Rosa. Con relación a la Cancillería, yo no tengo susto. Yo no creo que ahí haya ningún marco. Ahí lo que pasa es que, como tú bien dices, a la vez cuatro nóminas, se está hablando probablemente del incremento de la nómina oficial. Es probable. Yo no tengo la certeza de que sea. Todas son oficiales. Ahí hay una nómina de empleados en el país, una de empleados en el exterior, una de empleados contratados y unos de los que están siendo evaluados. ¿Sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que significa eso? Señora, desde el punto de vista gerencial, es una aquerosidad. En el caso de la pasada administración. Es una aquerosidad administrativa. Y no podemos verificar si sigue así, Ricardo, porque hay una traba para acceder a la documentación. Ellos tendrán que aclararlo. Ellos deben de aclarar eso. Tienen que aclararlo. Y yo insisto, para mí lo que se ha hecho es una... se ha transparentado el asunto de la nómina. Hay una nómina real, no tres, cuatro, cinco nóminas. Pero yo quiero referirme al tema del presupuesto y del endeudamiento. Señores, el endeudamiento que estamos teniendo, ¿es producto de qué? De la crisis. Le habría tocado diferente al partido de la liberación dominicana o a otro partido. Y con esto yo no estoy defendiendo el partido de gobierno. Pero, ¿de qué manera podía relanzarse la economía o podía activarse o operativizarse el gobierno si no es endeudándose? No, y hay contradicciones, Amil, porque incluso Juan Ariel había dicho que estaban bien los bonos, los préstamos y todo eso hace un mes. Es decir, esas son de las contradicciones cuando quieren defenderse que hay tanto en el partido revolucionario moderno como en el partido de la liberación dominicana. Se nos va a quedar el tema de la interpelación al presidente de la Cámara de Cuentas, porque tenemos que hablar de esta escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y para ellos, legalmente, nos acompaña Eduardo Núñez para arrojarnos luz con relación a qué establece la Constitución y las leyes con este tema de las evaluaciones para los miembros de la Junta Central Electoral. Buen día, Eduardo. Eduardo. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Todo bien. Estaba encendiendo el micrófono. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Amil? Hola. Buen día, adelante. Mira, Rosa. ¿Hacia dónde vamos con la Junta? ¿Tendremos una Junta independiente o volverán otra vez la gasmoñería de los partidos políticos a repartirse la Junta como una vaca? Prende la bola de cristal, Eduardo. Ahí le confieso lo que yo opino y me tengo que separar de la voz populis, de la opinión dominante en la población dominicana. Y es por lo siguiente. La independencia se ha convertido en una exigencia común de la sociedad dominicana. De hecho, la élite política ha respondido a esa exigencia de forma, entiendo yo, hasta cierto punto correcta y en cierta medida también hasta cierto punto complaciente. Yo he visto algunas, la mayoría, de las evaluaciones que se han realizado hasta ahora y me preocupan mucho las preguntas, a excepción de uno o dos de los senadores que hacen preguntas atinadas. Pero yo quiero recordarle algo a todos. Si bien es cierto que la independencia es un valor del ordenamiento jurídico dominicano, debo de recordarle que también tiene otros valores, como la eficacia, la eficiencia, la capacidad de conseguir resultados. Y también debo de recordar algo que es lo que a mí me ha preocupado y es, nos hemos concentrado en la característica de independiente, olvidando que los problemas de esta Junta Central Electoral que pasó no residieron en su independencia ni en sus facultades morales. Lo que le faltó a mi entender fue la cohesión como equipo, capacidad técnica y gerencia. Cuestiones que nada o poco tienen que ver con la independencia. Yo no digo que la independencia sea un norte, que sea una de las características a seguir. Pero a mi entender no es la única y no se puede priorizar tanto. Porque lo que pasamos en febrero, que tuvimos que postergar las elecciones, no fue un tema de independencia. Fue un tema de administración, un tema técnico, un asunto de gerencia. También hay algo que yo quisiera agregar, que no se me puede quedar, y es lo siguiente. La independencia de un funcionario público o de una persona no se puede medir por su membresía o filiación a un partido político. Hay personas que no están integradas a un partido político y son fanáticos. Que usted pertenezca a un partido no lo convierte en sentido alguno en un almacén de las ideas y acciones de ese partido. O sea, el ser humano tiene que tener carácter independiente en sí mismo. Que yo apoyo, o sea, por ejemplo, amigo de Rosa, no quiere decir que yo voy a ser una defensa ciega de todo lo que Rosa diga o haga. Lo mismo sucede en la relación que tenemos los ciudadanos con los partidos políticos. Entonces, yo, para concluir, no descarto, porque no puedo descartarlo, es parte de nuestro ordenamiento jurídico, que la independencia sea un carácter esencial. Pero me asusta que sea lo único que nos estemos concentrando. Una persona con una persona independiente no me asegura a mí unas elecciones efectivas o unas elecciones sin errores. Yo creo que la mayoría de los miembros que componen la Junta Central Electoral actual son personas con credenciales morales suficientes. Y no fue en eso que fallaron. No fue un tema de independencia. Bueno, muchas preguntas, incluso la gente está escribiendo sobre este tema de la Junta Central Electoral. Pero el proceso que se está llevando a cabo, Eduardo, con las evaluaciones que han sido también presentadas a través de los medios de comunicación, aquí en Noticias S.N. la transmitimos diariamente a través de nuestra plataforma. ¿Qué indicios te da con relación a las interrogantes y también a los participantes que han dado su mejor versión de ellos cuando son interrogados? Bien, ahí me colocas en aprietos, Rosa. No quisiera mencionar a ningún participante directamente. Pero llegaron participantes a evaluarse para lo de la Junta Central Electoral y plantearon cuestiones de reformas de leyes. Plantearon cuestiones de cambiar un método que nada o poco tienen que ver con la función que van a ejercer. Eso hay que tenerlo en cuenta. Número dos, hay que entender algo. La elección de 10 personas que realiza el Senado en estos momentos, 5 por los miembros titulares y 5 de los suplentes, está llamado a ganarse la confianza y credibilidad de la población. En ese sentido, las preguntas que se han efectuado, preguntas demasiado abiertas, preguntas que no colocan en situaciones prácticas de cómo usted resolvería tal situación. Una pregunta tan sencilla como, ¿qué usted hubiese hecho con la cancelación de las elecciones? ¿Cuál era el camino a seguir? Uno de los senadores, debo de admitir, bueno, y le puedo decir también a Antonio Marte, a quien no conozco, ha hecho preguntas atinadas, ha planteado algunos casos, ha planteado también cuál es la función preventiva de la Junta Central Electoral. Pero fuera de ahí, a algunos participantes lo que se les ha cuestionado es asuntos personales, asuntos de filiaciones políticas, y el nivel técnico se deja de un lado. Y esa es mi principal preocupación. Haciendo la prognosis, que es lo que me has pedido, yo entiendo que con el norte de hacer las cosas bien, que hasta ahora ha llevado el Senado de la República Dominicana, en cuanto a la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, de un elenco de 312 personas, no puede ser que no salgan 10 dominicanos capacitados, independientes, y con capacidad de gerencia, primero para no repetir los errores del pasado, y segundo para hacer una mejor gestión que las que hemos hecho. Eduardo, yo puedo decir que yo estoy fundamentalmente de acuerdo contigo en lo conceptual. Cuando tú hablas de la independencia y de que no es el único valor que hay que perseguir, definitivamente no debe ser el único. Ahora bien, si no se parte de ese principio de independencia, los demás principios, como la eficiencia, la eficacia, la purcritud, podrían estar en cuestión. No es el único, pero es fundamental. Y ciertamente, como tú dices, el hecho de pertenecer a un partido político no necesariamente te vincula o te ata, o te convierte en un mandadero de las opciones de ese partido. Ahora, la práctica ha demostrado que ha sido así en el caso de la mayoría. Ricardo, oye usted. Ah, Ricardo. Ricardo, abre tu micrófono. Decía que yo difiero de Eduardo. Todos los traumas electorales que hemos tenido aquí, políticos electorales, han sido por juntas mequetrefe, que no han tenido independencia. Fraude del 94, fraude del 90, junta dependiente de Balaguer. Fraude del 94, junta dependiente de Balaguer. El lío de la junta con Hipólito por tener una junta del PRD. Y luego, la junta que montó el PRD, bueno, hay casos que... Aquí hubo un senador que fue y se metió en una junta, el de Mao, hizo cambiar los resultados, y la junta no se atrevió a hacer nada. Y en Oviedo, en el 2012, creo que fue 10, faltaron por contar 86 votos, iba a ganar un senador que le decían el papero, y no se atrevieron a contar los 86 votos. Pero, si no partimos de la independencia, nos vamos a quedar cortos. Oye, sin embargo, la junta de Estrella Sadalá y la de Sunel, la de Zulibonel, ha salido de menos cuestionamientos, son gente independiente. Eso sí tiene un peso determinante y superior. El problema es que los partidos le tienen terror a que pongan gente ahí que no le tenga obediencia. Tienen que tener su ficha ahí para estar manipulando. Claro, nadie va a afilar cuchillo para su garganta. No, no es por eso, es que yo creo que dudan de su liderazgo real. Porque si usted está convencido de que usted a la votos, a usted no le importa a quién pongan ahí a contar, si tiene la credibilidad, a qué partido pertenezca. Lo que pasa es que también las artimañas se hacen valer cuando hay alguien de nuestra entidad política ahí representada. Hay que tener la interés, cuando haya que decirle que no al poder, se le dice que no. Cuando haya que decirle que no a la oposición, se le dice que no. Gente que se la juegue. Por eso tú empiezas con, ah, que lo ha automatizado aquí y aquí el manual. Qué sé yo, queriendo complacer a todo el mundo. ¿Te fuñiste? Eso es así. Eduardo. Tiene la interés y el temple es suficiente. Eduardo, tenemos que irnos 10 segundos. 10 segundos. Le digo, yo no descarto la independencia como una característica fundamental. Simplemente digo que nuestro discurso ha estado concentrado en que es la única. Y no puede ser así. No, no, no. O sea, hay que evaluar las capacidades técnicas. Ciertamente, problemas de independencia hemos tenido siempre, porque los partidos siempre se han repartido la Junta como cuotas de ellos. Yo no niego eso. Eso es una realidad. Pero también digo que hay que tener mucho cuidado en tener técnico jurídico, técnico de administración y técnico con capacidades gerenciales. Que fueron problemas que tuvimos. Sí. Así es. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Núñez. Gracias. Nuestro abogado de cabecera por estar con nosotros con este tema en el día de hoy. Momento de una pausa. Está nuestro entrevistado ya en la sala de espera. En breve.